Música Quiero agradecer por mantener viva la historia en este hermoso pedacito de cielo para que todos podamos disfrutar de esta obra maravillosa y que el mundo pueda conocer el museo y Ongamira, mi lugar en la tierra. Cada vez que vuelvo me lleno de nostalgia, de recuerdos de mi niñez, de vacaciones en familia, de esta casa llena de gente y un pasado muy presente y muy feliz. Música Hemos venido para acompañar la celebración, en principio ahora a la mañana, la celebración de los 100 años de la escuela local, la escuela Mariano Moreno, que es la única escuela en la zona, pero por otro lado algo como muy importante para nosotros es la reinauguración y la inauguración de nuevas salas en el Museo de Oro Roca. Es la conclusión del trabajo realizado por el proyecto de Ongamira, un proyecto de arqueología, que uno podría pensar, bueno, los arqueólogos en otra dinámica mucho más extractivista. Estos arqueólogos que trabajan hoy en el presente en el Museo de Antropología vienen estableciendo lazos con la comunidad, con la escuela, así que esto se ve plasmado hoy en unas muestras que van a estar en el Museo de Oro Roca de aquí en la localidad de Ongamira. Para mí los 100 años son alegría, niños jugando, niños aprendiendo, niños viviendo felices, correteando, siendo, aprendiendo a ser personas. Es algo muy hermoso, muy significativo. En esta escuela, hace muchos años atrás, estuvo mi mamá. Y bueno, mucho no tengo para decir. Ya no está ella, pero bueno. Mis tíos, y espero jubilarme acá. Acá estoy. El museo lo inicié en el año 1995. Tiene un gran patrimonio, rescatado en la zona, de piezas de una importancia impresionante que estaban perdiéndose, no por falta de preservación, que sí la tenía, pero sí por falta de medios para poder hacer lo que se ha podido hacer ahora. En este momento estamos reinaugurando tres de las cinco salas que tiene el museo. La sala dedicada a Oro Roca, la sala que comparten la vida en Ongamira, a Ongamira en los 150 años y la biblioteca, y la sala de antropología. Estamos en esta tarde, pero venimos estando desde hace un buen tiempo, y en ese sentido, lo que hacemos simplemente hoy es tomar este momento, sumamente importante para esta comunidad y para nosotros, legado a esta inauguración de las salas del Museo de Oro Roca. Ustedes imaginan la importancia de esta zona y de este nombre para la universidad pública y en particular para nuestra facultad, que recientemente recibió la donación de la biblioteca de Deodoro. Un museo es una institución de cultura que desde la antigüedad tardía lo que realiza es ofrecer de una manera viva, de una manera creativa, a la misma comunidad y a quienes se relacionan con una comunidad, su memoria, sus historias, sus proyectos. Esa memoria, esos proyectos y esa historia es la que, por un lado, nuestros compañeros y compañeras analizan aquí desde el punto de vista de su tarea investigativa, y esa memoria, esa historia y esa vida presente es la que nosotros como universidad pública y como facultad queremos compartir. En el trabajo de las puestas museográficas, por supuesto, gente del área de museografía, del Museo de Antropología, del área de conservación, del área de biblioteca, por supuesto, del área de investigación, y también se han sumado otras personas que han ofrecido sus conocimientos desde cuestiones técnicas que tienen que ver con carpintería, electricidad, y también en cuestiones de conservación de archivología. Todo eso, bueno, junto con la mirada multidisciplinar que tenemos dentro del equipo de investigación, son los que hemos llevado a cabo esta nueva muestra que venimos trabajando desde el mes de abril de este año. o se plasma en varias salas que fueron reacondicionadas, que fueron realizadas nuevas puestas museográficas, y una sala que es totalmente nueva, que es la de Pueblos Originales. Gracias. 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 Gracias.